Es probable, muy probable que Lázaro haya estado en la plenitud de su vida cuando murió. Vamos a contextualizar, no vamos a ponerlo en ese escenario. Era buena persona, seguro. Era muy amigo de Jesús, o sea, un buen cristiano, muy buen cristiano, íntegro, joven, en la plenitud de su vida. Se enferma y muere. Toda muerte es dolorosa, pero más aún cuando un joven pleno e íntegro se enferma y muere. La pregunta inevitable es ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasarle eso? Los habitantes de Betania, la vecindad, la aldea donde vivía Lázaro, ven esta injusticia de la vida. ¿Por qué Lázaro, tan bueno, tan amigo de Jesús, en la plenitud de su vida, muere? Y después de tres días de luto, de llanto, todo lo que se implica, el llanto, el luto, la muerte, el dolor, una situación angustiosa, un ambiente realmente tenso, todos llegan a la conclusión de que nada justificaba lo que sucedió. Por lo tanto, podrían haber dicho muchos de ellos, evidentemente gente, Jesús no es Dios, o Dios no existe. Porque si Dios existiera, o Jesús fuera Dios, lo hubiera venido a salvar. ¿Qué motivo razonable habría para que Jesús no venga a salvar a su amigo quien él ama? ¿Qué motivo razonable podría haber para que no haga un gran bien a alguien que le ama? Y no solamente a la que murió, también a la hermana. Y así las preguntas seguramente iban y venían cuestionándose de por qué Dios hizo lo que hizo, por qué Dios permitió lo que permitió, por qué Jesús no actuó cuando tenía que haber actuado. Un día después, el cuarto día, Jesús llega a Betania y María y Marta, hermanas de Lázaro, como hemos leído, le reclaman no haber llegado antes para evitar la muerte y el dolor. A medida que hablan, se puede ver que en realidad todo estaba bajo control realmente de Dios y tenía un por qué, aunque ellas y el pueblo no lo sabían. Pero durante esos días posteriores a la muerte de Lázaro, los habitantes de Betania tal vez tenían sólidas razones para suponer que Jesús no era el Mesías e incluso que Dios no existía. ¿Por qué tiene que morir un hombre bueno en la plenitud de su vida? Creyente, no un vago, no un pendenciero, no un delincuente. ¿Por qué un hombre bueno tiene que morir? ¿Acaso no era amigo de Jesús, no era un buen cristiano, servía a Dios? ¿Por qué Jesús, sabiendo la situación de su amigo, no vino? ¿No sabía qué hacer acaso? A lo mejor vino para evitar el problema. No sabemos. ¿Acaso podría remediar? Capaz que no. Hizo mucho milagro allá, pero acá ¿por qué no lo hizo? Claro, podría salvarle a algún hombre que le duele la cabeza, pero levantar un muerto otra cosa. Pero si él fuera el Dios, podría ser. ¿Por qué no vino? ¿Fue un cobarde? ¿Huyó? Todo eso habrán hablado esos tres días. Incluso hasta el tres día y medio, porque le apareció el cuarto. ¿Acaso eso no demuestra que este dice a alguien un poco más ofuscado, es un charlatán, es incompetente, además de un ingrato? ¿Dónde está tu Dios si fuera bueno? Es que mucho escuché ya esa palabra. ¿Podríamos aplicar a Jesús el argumento del mal, el argumento del mal de Epicúreo? Ese es el argumento del mal de Epicúreo, es un castillo de naipes que para los escépticos es nada más y nada menos que el argumento de hierro. ¿Cuál es este planteamiento? Voy a quitar la palabra de Dios y voy a poner Jesús en el contexto. Es el argumento del mal del Epicúreo. Con esto prácticamente quieren dar por hecho que Dios no existe cuando te plantea un escéptico estas cosas. Si Jesús quiso eliminar el mal y no pudo, quiso eliminar el mal, el dolor, pero no pudo, demuestra que no es todopoderoso y por lo tanto no es Dios. Quiso y no pudo, es una posibilidad. O si podía eliminar el mal, podía y no quería, demuestra que tampoco es Dios porque no era bueno. ¿Cómo alguien pudiendo hacer un bien no lo hace? O tal vez no quiso eliminar el mal, ni pudo eliminar el mal, lo cual le hace a una persona mala porque no quiso y no es todopoderoso porque no podía, así que no es Dios. O la cuarta opción, no hay otra, es que sí podía y sí quería evitar el mal. Y si podía porque era Dios y si quería porque era bueno, ¿por qué no lo hizo? Conclusión, Dios no existe. Jesús es un falso. Porque si Él quiere y no puede, no es Dios. Si Él no puede y no quiere, no es Dios ni es bueno. Si Él no quiere y puede, es malo. Y si Él quiere y puede, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué tu Dios no elimina esta pandemia? ¿Por qué tu Dios no impide que tantos niños mueran de hambre en el mundo entero? ¿Por qué si hay un Dios bueno? Hay guerra, hay dolor, hay muerte, hay tensión, hay enfermedad y hay muerte, pero no hablemos de la guerra porque eso puede ocasionarlo el hombre. No hablemos de los asesinatos porque eso son cosas que hacen los malos. ¿Por qué un niño tiene que tener cáncer? ¿Por qué una familia linda tiene que morir todas juntas en un accidente de tránsito? ¿Por qué un malo mata a un bueno y el malo luego sigue viviendo y disfrutando la vida? ¿Dónde está tu Dios? Sin embargo, luego descubrimos que había en esta historia una muy buena razón para la enfermedad de Lázaro, para la muerte de Lázaro, para la espera y todo tenía un porqué. Y en este caso Jesús dijo, era para manifestar su gloria. En este caso, sentándonos de vuelta en este caso, había un porqué para la muerte de Lázaro, había un porqué para, perdón, la enfermedad, la muerte, la espera. Un porqué, un propósito había, manifestar la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Si en algún momento Jesús tuvo Nantium después en su ministerio de popularidad, de influencia, de poder, de evangelismo, fue el luego de este milagro. Este milagro hizo que Jesús realmente le haga temblar las rodillas al Sanedrín, a los judíos, a los romanos y a toda una muchedumbre que le seguía. Este fue el milagro del avivamiento. Luego, viene Jesús, resucita a Lázaro y cambia totalmente la perspectiva. Miren, se produjo un milagro absolutamente glorioso y extraordinario. La alegría de la resurrección superó ampliamente la alegría de la recuperación de una enfermedad porque es mucho más impactante que un enfermo se sane a que un muerto resucite. El impacto emocional y espiritual en Betania generó un avivamiento que fue a todas las tierras. De seguro la vida de Lázaro no fue la misma más después de esta resurrección. Ni la de María, ni la de Marta, ni de los judíos que se habían quejado ni de ese pueblo. Estoy seguro que cambió totalmente esa comunidad. La fe en Jesús fue mucho mayor después de ese milagro. Así también hoy podríamos nosotros creer que tenemos sólidas razones para creer que Dios no existe porque hay mal. Pero como estamos limitados, Dios puede cambiar esa perspectiva en un solo acto. En el futuro, de hecho, lo hará y toda perspectiva cambiará y diríamos, ahora entendemos del por qué Dios permitió el mal. Ahora, mirando todo esto, podemos ver el resultado incomparablemente más bueno de lo que cualquiera pudo haberse imaginado en Betania. Este ejemplo y mucho otro en la Biblia nos muestra que hay ocasiones en la vida que no podemos decir, que no podemos decir esto. Si Dios tuviera una razón para permitir la existencia de un mal específico, probablemente sabíamos cuál es ese motivo. Te vuelvo a decir, esta historia de Lázaro nos quita la autoridad de poder decir esto. Si Dios tuviera un motivo del por qué permite esto, Él entonces tendría que decirnos del por qué permite esto. Si Dios tuviera, si Dios existiese y tuviera una razón para que la pandemia venga, para que muchos mueran o para que te quedes sin trabajo o para que te enferme o para que alguien se enferme o te quedes viudo o viuda o muera alguien, si hubiera una buena razón, Dios debería de decírtelo. La pregunta que yo hago es ¿por qué tendría que decirlo a unos dios? Es una pregunta que golpea al ego humano, pero es bastante razonable. Fíjate, ¿por qué Dios tendría que decirnos todo? Y voy a ir ahí, ¿por qué no? Y yo te digo, ¿tendríamos la capacidad de entender su designio de un Dios infinito siendo nosotros finitos? No. Dios infinito, nosotros somos limitados. Si Dios pudiera explicarnos todos sus designios y nosotros pudiéramos entender todos sus designios, entonces, o nosotros somos Dios que podemos entender lo que Dios quiere, entonces somos Dios o Dios no es Dios porque lo que Él sabe es tan limitado como para que un ser humano lo pueda entender. Y no solamente estamos limitados, sino estamos caídos. Es razonable pensar que Dios tiene razones para permitir el mal en nuestras vidas. Yo puedo pensar esto como creyente, de hecho lo hago, yo sé que Dios, aunque no lo entienda, tiene razones para que permita esta circunstancia en mi vida. Esa es la fe. No sé el motivo, no sé la razón, pero yo creo de alguna manera que Dios tiene el control y que Él sabe y que esto de alguna manera va a rebundar para su gloria y para bendición. Aunque nosotros no alcancemos a entenderlo. Y es también razonable que pueda haber un Dios bueno y todopoderoso coexistiendo temporalmente, porque la Biblia lo dice, con el mal, temporalmente. Y es precisamente eso lo que podemos esperar que ocurra. El no entender todo y el ser limitados ante una infinitud de Dios que jamás podremos comprender, es factible que Él haga cosas que nosotros no entendamos por nuestra limitación mental, por nuestra limitación emocional, por nuestra limitación física, por la limitación de nuestros sentidos, por la limitación de nuestros intelectos, porque somos encima seres caídos y Dios es no solamente infinitamente santo, infinitamente puro, infinitamente grande, infinitamente poderoso, infinitamente inteligente. En conclusión, aunque según nuestro limitado entendimiento y nuestra limitadísima información es incoherente que exista un Dios bueno y todopoderoso y el mal al mismo tiempo a nuestro alrededor, esto no justifica de ninguna manera que esos males no sean justificados aunque nosotros no lo entendamos y que no tenga una muy buena razón del por qué existen aunque nosotros no lo entendamos. Y digo temporalmente ¿por qué? Porque la gente dice ¿para qué Dios nos hizo nacer para vivir en este mundo tan injusto, expuesto a la enfermedad, al dolor y a la muerte? Si solamente eso fuera el panorama estoy de acuerdo contigo qué injusticia pero el fin del ser humano de ninguna manera es solamente esta vida. Para la conmovisión bíblica nosotros nacemos en este mundo mejor vivir que no existir para ser salvados de nuestro pecado mejor ser salvados que eternamente condenados y para que una vez que paguemos por nuestro pecado en el sentido de la muerte física por cuanto todos pecados estamos instituidos en la gloria de Dios y todos tenemos que morir porque la paga el pecado es muerte luego en una eternidad disfrutar eternamente y para siempre donde no hay llanto ni dolor en el cielo no hay tumbas en el cielo no hay velatorios y se una conmovisión bíblica al fin del ser humano que cree en su creador y reciba a Cristo es el cielo eternamente y para siempre desde el punto de vista humano Dios no es justo pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor Dios interactúa con toda la dinámica y la complejidad del universo cuando toma sus decisiones y que todo eso determina su sabiduría nosotros a veces no sabemos ni manejar nuestra emoción un día estamos felices otro día estamos tristes de balde Dios maneja la complejidad de todo el universo y Dios no se defiende ante la acusación del hombre Dios no se defiende ante la acusación del hombre en toda la Biblia no se defiende ante la acusación del hombre del por qué permite el mal ¿por qué? porque sería absurdo que Dios se defienda explicando el por qué del mal el ser humano no tendría la capacidad de entender la complejidad de todas las decisiones que Dios permite esto deja al hombre en una condición de humildad y de humillación pero ¿por qué hay sufrimiento en este mundo de Dios? nuevamente nos preguntamos Dios no da una respuesta tajante no hay un versículo que te resuma y te diga Dios permite el mal por esto sencillamente apela a los que vivimos en este mundo extremadamente complejo porque es un mundo extremadamente complejo que está caído espiritualmente moralmente que no está diseñado por esa caída para prevenir el sufrimiento que vivamos esta vida confiando en Él y que es lo que es confiar deposito en Él mi fe por ejemplo estás apurado te has quitado dos lugares al mismo tiempo pero no podés pero alguien te dice mira ¿qué te pasa? tengo que llevar esto acá y esto allá pero no puedo pero es ahora que tengo que hacer entonces Él te dice déjame yo te llevo esto acá y vos lleva esto allá y vos decís gracias le da el paquete y se va vos confiaste en Él descansaste en Él pero realmente uno tiene seguridad que Él se vaya a hacer eso pero vos das por hecho que se va ahí porque te lo dijo bueno eso es confiar aunque yo no entienda y no tenga el control sé que Dios sí tiene el control y de alguna manera me da paz y esperanza el saber que Él tiene el control de todo ahora ¿por qué Dios pudo haber permitido el mal? solamente podemos ensayar respuestas la verdad verdadera solamente Dios lo sabe en su misterio en su misterioso designio pero podemos pensar mucho no le gusta ah bueno terminamos otra vez con un misterio y ¿qué querés que haga? si Dios no lo revela un misterio yo puedo quitar algunos filtros ¿verdad? por ejemplo vamos a suponer la Biblia no dice ni una parte mirar pornografía es pecado no dice pero concluimos que es pecado ¿por qué? porque hay principios que al mirar eso violan esto por ejemplo el que mira a una mujer codiciándola en su corazón ya pecó contra ella entonces por los filtros y principios bíblicos llegamos a la conclusión de que Dios no aprueba eso estamos aunque no lo diga específicamente bueno así también no hay una respuesta en un renglón del por qué él permitió el mal pero todos los principios de la palabra de Dios y todo su consejo nos llevan a conclusiones bastante razonables por ejemplo el pastor John Piper dice iría a leer si Dios es soberano él podría escuchar él podría instruir a Satanás cuando él quisiera ¿sí o no? sí también podría eliminar el mal o simplemente no haber permitido que exista cierto de hecho sabemos por lo que su palabra dice que lo hará en el futuro pero algunos podrían preguntar ¿por qué no lo hizo ya ayer? y ya así hoy no tendría que estar tentado por el pecado ni me tocaría el mal y no tendríamos que orar al Señor diciéndole líbranos del mal y que no caigamos en tentación si Dios le eliminaba a Satanás ayer hoy ya no tendríamos que orar el Padre Nuestro pero Dios no lo hizo y tenemos que orar y tenemos tentación y tenemos el mal y tenemos lucha ¿por qué? suficiente daño ya causó el mal para soportar más y Dios tiene el poder de quitarlo ¿sí o no? tiene la autoridad de quitarlo pero aún así no lo hace ¿por qué? se pregunta al predicador pero esta respuesta de forma directa no nos da la Biblia por lo tanto tendremos que quitar algunas conclusiones que se aproximen a la respuesta en base a lo que la Biblia nos muestra vayamos Dios permitió que Satanás tenga una correa muy larga pero al mismo tiempo el que sostiene esa correa a un extremo es Dios mismo es muy loco para la mente humana aparentemente muy contradictorio pero es así es lo que la Biblia nos dice Satanás tiene un poder limitado y Dios le dio ese poder limitado por un tiempo determinado Dios sabe que cuando entramos y salimos de esas tentaciones físicas o morales más de la gloria de Dios brillará en esa batalla que si él hubiera quitado a Satanás ayer si habría evidencia de la paciencia y el poder de Dios para con nosotros mientras luchamos con el pecado y soportamos el sufrimiento es que él permita el sufrimiento habría más evidencia de su misericordia si es que hay dolor y sufrimiento habría más evidencia de su gracia que nos sustenta en medio del sufrimiento que Satanás puede causarnos de hecho eso es lo que nos dice la Biblia pero alguien podría decir no estoy de acuerdo con que Dios gobierne así el universo no estoy de acuerdo con eso y muchos lo dicen y de esa manera rechazan a Dios y así sencillamente viven como si él no existiera y esos seres humanos una vez que mueran se perderán eternamente y para siempre en un lugar donde el llanto y el dolor es constante alejado de su presencia pero si rechazamos esta realidad que la Biblia y la vida nos muestra y rechazamos esta realidad de que Dios puede coexistir con el mal y no es fácil declararlo yo también tengo hijos yo también se me ha enfermado mi hijo en algún momento yo también temí la muerte yo también sufrí traiciones yo también causé dolor a otros no es fácil yo no estoy hablando desde la luna desde Marte soy un ser humano de la tierra sufro y estoy sujeto a tanto dolor como cualquiera puede sufrir pero si alguno rechaza lo que la Biblia nos revela y morimos seremos condenados yo prefiero yo confiar en Dios y creer que yo no puedo comprenderlo todo pero Dios sí prefiero creer en la manera de Dios y de como Dios maneja la realidad del universo prefiero creer eso que creer en que yo podría manejar mejor el universo que Dios prefiero creer yo creo que Dios tiene una manera más sabia aunque no pueda entender del manejo del universo de lo que yo pudiera tener porque si yo le digo a Dios vos por qué no haces como yo quiero que vos hagas entonces yo sé como debería actuar y Él no sabe entonces yo sería un Dios o soy un osado o soy un orgulloso prácticamente el razonamiento es este si Dios no es como yo quiero que sea yo no voy a creer en Él casi parecería el capricho de un niño si vos no me compras papá lo que yo quiero no te quiero más Dios envió a su hijo justo en medio de esta guerra satánica y fue Satanás mismo quien puso en el corazón de Judas traicionar para que él vaya en una cruz y Él mismo se expuso a un terrible sufrimiento a un terrible engaño a una terrible mentira a un asesinato voraz y muere en la cruz y Colosenses 2.15 dice y despojando a los principados y potestades lo exhibió públicamente triunfando sobre ello en la cruz hay mayor gloria que vendrá a Cristo a causa del sufrimiento para destruir a Satanás que si Dios sencillamente con un chasquillo de dedo lo hubiera eliminado y la razón final creo yo dice el predicador es que la gloria de Dios brillará en su mayor esplendor cuando nos veamos supremamente satisfechos en Cristo más allá del sufrimiento que Satanás nos inflige que si hubiera evitado Dios que pasásemos por ese sufrimiento sin mayores problemas es cuando amamos a Cristo y a Dios a pesar del dolor y de no entender totalmente por qué sufrimos es cuando mayor gloria atrae a Dios y mayor corona al hombre con la vida de Cristo y la muerte de Jesús en la cruz el Dios bíblico es el único Dios que se identifica con el dolor de su creación Alá no la teología musulmana enseña que Alá nos tiene absolutamente nada que ver ni con el pecado ni con el dolor él no puede Dios como ser como Dios no puede sentir el dolor las penas ni la angustia humana y si hubieran otros dioses tampoco posiblemente pero el Dios bíblico es el único Dios que se identifica con el dolor de su creación como como dijo el pastor John Stott a través de la cruz y si no fuera por la cruz yo no creería en Dios dijo John Stott si no fuera por la cruz yo no creería en Dios porque no podría concebir un Dios que está ya glorioso mientras su creación sufre y él está desentendido de ese dolor Dios mismo vino a sufrir otro gran misterio como y peor que un ser humano a través de Cristo el dolor del pecado y termino este mensaje con el mismo desafío del domingo pasado Juan el Bautista vio la gloria de Dios bautizó a Jesús escucha la voz de Dios es aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia veo una paloma que baja el Espíritu Santo una gloria que rodea cree habla testifica este es el que había de venillo soy su precursor esto va a tirar con fuego yo con agua no soy digno de saltar el cordero del zapato luego es apresado iba a ser condenado y de hecho fue condenado a morir decapitado y de la cárcel envía a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro fueron estos discípulos y le dijeron Jesús Juan pregunta si vos eras al final el que había de venir o hay que esperar a otro porque aparentemente acá lo no cierra porque no le he salvado porque no le asistí porque no le visitás y Jesús dijo díganle a Juan esto testifico de Cristo los ciegos ven bien los cojos caminan bien los muertos resucitan bien es predicado el evangelio a los pobres bien bien y bien bien y bien aventurado el que no haya tropiezo en mí en otras palabras bien aventurado el hombre de la mujer que aunque yo no haga lo que él o ella quiere que yo haga aún sigue confiando en mí bien aventurado el que no haya tropiezo en mí no es fácil esta predicación Dios nos libre yo no estoy predicando un pedestal de gloria estoy en la trinchera Dios necesita también consolarme así como Job y a todos nosotros y que nos libre de todo mal pero no podemos rehusar a dar el consejo de Dios porque existe el mal Dios tiene buenas razones y sabe que es para su gloria y esto alguna vez se acabará y nos iremos a un lugar donde no habrá llanto no habrá llanto ni dolor la bendita esperanza la eternidad en su presencia y él quiere que vos estés y solamente puede ser a través de la fe en Cristo yo mew m m Gracias por ver el video